como que se quieren pero muchos pelea si así dijo que había que vinieron de pastorcito no más y que estábamos en reunión y vamos a reunión ajá este entonces era como la como las 11 de la noche que se hallaba cuando damos ya no más quizás hay que después de ser con los señores más tarde yo todavía cierto entonces este fuimos y allá porque dicen que ya cuanto una sandía y cuéntela esto muchacho por favor jenny cuando veas malo entonces yo le dije ahí recién cuando la complacen en toda la paja en todo entonces yo vi la sandía y le digo mira a la sandía que rica se debe bueno y terminamos de hacer lo que vamos a hacer al regreso se metió es como un mercadito verdad hay como un local bueno mercadito entonces tiene y como vimos que decía 99 centavos de kilo es un euro entonces se metió y ahí va a ir a tu parte pero lo que le quería contarte que por la conquista él quería impresionar ya estando adentro ni modo que mire le tocó comprarlo o sea que mire mire la cuarta parte de la sandía yo dije esto vale un euro voy a la hora de pagar 7 son como 8 dólares imagínense como 88 50 más o menos pero la sandía pequeña papá esa mitad que está ahí quizás por algo así viene siendo una sandía rojita rojita y uno se esperaba que estuviera rica cuando la prueba uno no hubiera tomado agua nada más o sea que como la como esta bicha simple sin maquillaje le pasó como 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 a julio cuando se va a comprar una calzoneta ya a simán o no sé dónde a la colombia dijo julio va a agarrar una calzoneta y bien así va dijo unos 5 dólares que va a calzoneta y a la hora que llega a pagar 60 dólares creo que le dijeron al camarada 64 dólares una calzoneta y en cara sucia cuánto cosa como dos dólares a dos dólares y como por no quedar reto como dice ella por no quedar ahuevado que le tocó a mí como como doctor todos fuimos a poner en méxico y estábamos al restaurante y él pedía vino pedía postre cuando veía aquí cuando fui viendo ya lo de la cuenta pues bueno aquí a gran fuente y yo digo o sea pedió postre y vino pues siiii 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 siii ese fue el día que la vecina comió bien comió bien pero en el siguiente día de gran diarrea y mire y todo por quedarse ella privada privadita con él no porque hubiera pagado pero ella no quiso pero te quería privacidad ese día puso las matemáticas a prueba ajá toda la cena con menú en manos y haciendo cuentas pidió este vino pidió la carne esta pidió postre había pedido hasta un postre que es el que pone llama eso no es postre eso es licor ajajaja si ya lo había comenzado a tener que tener los arugos postre ajajaja pero es que esa es amor porque el otro día me estaba diciendo al camarón yo le quiero pagar el vuelo para que venga todo un medio ajajaja y por esa experiencia que tuve el pobre Mario Pucusa me tocó que quitar ajajaja ya no quiero volver a gastar en un hombre no lo que pasa es que no ya te pasó la primera vez el fracaso ajajaja vale entonces imagínese una sandilla cuanto cuanto vale ya y la papaya dicen que también son todas feas el sabor no tiene nada de dulce sabor nada ajajaja es que imagínese que allí no 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 me imagino yo que no plantan ese tipo por el clima por el clima tal vez es muy difícil que ajajaja vamos a ver ahí se llevan Rivas hay tiendas latinas Bélgica ah llevan Rivas y es congelada congelada y que hay muchos zapobreños en Bélgica congelada venden Pucusa ya que yo no han encontrado ustedes no hemos encontrado pero por ejemplo en Facebook la gente ha publicado que voy a hacer Pucusa el fin de semana ah ok no un lugar pero si a pero si hay bastante medio zapobreños a 3 por 5 euros a 3 por 5 euros y aquí ahora allá en Epoch uno trabaja un día entero cuánto ganas por hora preguntaba por hora por hora por hora por hora creo que el mínimo son como entre 11.30 y 12 euros el más mal pagado 8 euros 8 euros como 9.50 quizás como 12 euros si como 14 50 15 dólares por ahí pero ahora no está mal pero ahora vamos a los gastos cuánto vale por ejemplo el alquiler o renta de un lugar si usted lo paga depende si es un estudio que es para dos personas o individual depende la zona el mínimo anda como 500 euros imagínese más los billes gas porque ya se usa mucho gas porque es muy frío entonces se usa bastante gas y luego agua, teléfono, internet, todo entonces al final al final sí para irla pasando prácticamente no es para ahorrar un gran montón pero para irla pasando es que ganaban bien por lo menos con el dinero sí, que ganaban bien si, exacto es como en Estados Unidos puede ganar a 10 dólares, 12 dólares ahora pero la hora que pagas mil dólares de renta ahí se te va todo lo que ha ganado aparte el seguro de los carros la gasolina todo los billes la seguranza ajá, sí entonces al final solo que la diferencia allá es que siento que no es necesario tener un carro ah, porque el servicio público el transporte público es muy bueno hay trenes allá sí se utilizan bastante los trenes también a diferencia de Estados Unidos allá pueden dar uno más en un bus que en un carro ajá, ajá cuando tú íbamos a ir a Perú usted nos había mandado una cosa de unos trenes hasta con esa es que sí ah, cuando íbamos a ir a Perú sí sí en Perú íbamos a tener un tour bien bonito lastimosamente no, pero es que en el DF no el DF no es un metro normal estamos hablando de un tren de lujo que se lleve desde el que es Cusco hasta el Pachipichu en la Vesca vamos a montarnos todos ah en la Vesca en la Vesca todo, baby ah, vaya allá cuando fuimos cuando fuimos a la Lovondra ya te pudiste subir al tren si vos querías ah, con eso ahí, arriba como así chichetaba ajá chichetaba para subirse no lo agarraba va, vos querías subirte sí, sí si la cansa aquí hay un tren bala que cruza de Francia Bélgica Holanda Alemania ese tren bala si va bastante rápido como a 250 km por hora vuela vuela eso es rápido y para llegar a algún lugar si ustedes se puede emigrar solo por avión no, por avión por avión por avión por el océano hay que tener son alrededor de 11 horas de vuelo imagínate volando de vuelo si es bélica es que hay varios países en Europa que no necesita visa puede pasar a Francia sin visa verdad solo con el pasaporte imagino no sé si hay hay que pasar por miración solo con el pasaporte hay que pasar por miración o no? cuando bajen el tren como hacen? hacen estaciones? no, en el tren dentro de Europa va por lo general el avión llega a España ajá y de España por tierra ah ya los vuelos tipos locales digamos pero en España siempre preguntan como por para que uno va si va de turista tiene que demostrar que lleva lleva dinero feria eso es todo no se necesita ¿cuánto te piden para llegar allí? creo que son 100 euros por día ah por día 100 dólares o 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros por día ok físicamente o puede ser cuenta de banco como sea depende de la persona que le toque a uno migración ok porque hay personas que uno le puede decir no te traigo mi cuenta de banco pero no me importa quiero dar el dinero ok disculpenme a Asiva pero que no para llegar a España no estamos pensando no 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 ni España ni Francia ni Italia ahora es que ahorita no se puede si ahora mientras no tengamos la vacuna no podemos ir a Europa querían si es que nos dijeron que según el 2022 ya iban a necesitar otro tipo de documentos pero todavía no verdad yo creo que la visa para ellos es de llenar un formulario ajá exacto allá se llena cuando llega uno si eso es como una es que hay muchos países que te dan una visa cuando llegas ahí te dan una visa temporal digamos se le llaman visas pero es es como lo del formulario que uno llena entonces vaya llegan a España después de España el vuelo para Bélgica si es que España es como un filtro ajá España es como un filtro y ahí se hace escala y ahí posiblemente te realiza migración si no tienes suerte pero ya llegaste y ya pasaste a España está libre casi en toda Europa Europa no tiene fronteras no tiene fronteras el tren puede pasar no hay migración no hay nada o sea previamente uno llega a España y se bueno pero también hay vuelo para París me imagino si uno va para París y sería lo mismo verdad y los vuelos los vuelos ahí adentro de Europa son más baratos ajá si que barato no hay nada ooooh ooooh y este y de Europa para Salvador ¿de qué? de vuelo ¿de vuelo? de vuelo depende hay temporadas que son como 700, 800 euros dólares y a veces llega hasta 1000, 1200 euros así como ustedes para venir para acá cuánto gastaron en los vuelos como por los dos como 1600 euros por los dos por los dos está barato está cómodo depende de las temporadas depende de las temporadas se ponen promociones a veces si está arriba de los 100 sí 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 hay achugas y vienesquías depende de la temporada depende de la temporada sí en diciembre obviamente carísimo verdad no yo creo que la sabe cuáles yo siento que la época más alta probablemente es cuando están allá de vacaciones que es junio junio o julio pero siempre estamos en esa temporada entonces y lograron barato ustedes pero es que se compren con anticipación ah lo compran ok pero como hay varios turistas y por la pandemia también sí ajá es que no hay mucho viajando de Europa para acá creo que no hay mucho verdad no para estos lados en diciembre no sé cómo en diciembre sí dicen que se ponen barato yo creo que es y al contrario en diciembre más caro sí en diciembre para Estados Unidos por ejemplo es carísimo para viajar de aquí para allá si no hubiéramos venido en diciembre yo creo que el vuelo hubiera estado más caro y la escala donde sí que le hicieron en Panamá no no en México verdad fuimos de Bélgica a España España a México 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 y El Salvador ajá está chido ahí para la Ale y el idioma de ahí de Europa ¿cuál es? el belga en Bélgica está dividido la parte norte está de holandés y la parte sur está de francés así como ustedes viven con el idioma holandés y cómo se llama el idioma holandés 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 el idioma cómo se llama el idioma es holandés 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 voy a hablar un poquito no 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 un poquito y te iba a decir que acá vamos a ir con ese cacado bajando las claves esto de aquí esta clave de aquí miren miren miren